¿Pasó aquel retorno con la pick-up? ¿Cómo te vas sintiendo? No, bien, bien. La verdad que... A ver, sentarnos a manejar es difícil que no nos guste. Realmente una vez que te sentás, te sentás con unas ganas bárbaras y demás. Uno empieza a evaluar un montón de cosas, más allá de las ganas de manejar o no. Pero bueno, contento. Obviamente que tomé la decisión, la tomo convencido de lo que... ...que es lo que quiero hacer. Como lo dije antes, mucho tuvo que ver la decisión de quién me lo pide y de cómo me lo pide y de dónde viene. No hubiese salido de mí. Pero bueno, nada. Estamos y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma. ¿Te quedaste feliz con la victoria más tranquilo de un auto del equipo en manos de Dieguito en la fecha anterior? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Varía siendo difícil el año? Sí. No, no, no es... No venía fácil. No va a ser fácil. Venía difícil y va a seguir siendo difícil, no tengo dudas. Como lo viene siendo el TC todos los años. Y de que corrí por primera vez hasta que me bajé del auto, fueron siempre años difíciles. Y lo va a seguir haciendo por la paridad, por la competitividad que tiene y por todo lo que el TC significa. Así que, nada. El hecho de haber ganado tampoco significa que hay un momento de relajación. Al contrario, me parece que es donde más hay que apretar. Y bueno, para seguir manteniendo el nivel.